Andrés Oppenheimer analizó el primer año de Petro. Se ha convertido rápidamente en un líder políticamente débil. El periodista emitió críticas en diversos aspectos, pero dejó claro que Colombia no está encaminada hacia una dictadura. El periodista argentino Andrés Oppenheimer, reconocido por su influencia profesional en los Estados Unidos, emitió una crítica contundente del primer año del presidente Gustavo Petro a través de una columna de opinión publicada en el Miami Herald. Oppenheimer señaló que, a pesar de ser considerado una nueva estrella de la izquierda latinoamericana, Petro se ha convertido rápidamente en un líder políticamente débil, caracterizado por escándalos políticos y un crecimiento económico desacelerado. En su columna, Oppenheimer destacó que el gobierno de Petro ha estado marcado por escándalos políticos y que su gestión ha sido afectada por la salida de ministros del gabinete y cuestionamientos en torno a su liderazgo. Uno de los escándalos más recientes que involucra a su hijo Nicolás Petro, que enfrenta cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por lo que el periodista argentino destaca que, el hijo del presidente fue acusado de tomar fondos relacionados con las drogas durante la campaña de su padre y posiblemente usarlos en parte para comprar una mansión. Nicolás Petro dice que, sinocente, la campaña del presidente ha negado haber recibido fondos ilícitos. En su artículo de opinión, Oppenheimer resalta que este escándalo no es el único y solo suma a otros que rodean al presidente de Colombia, ya que abarca una serie de temas que incluye relaciones internacionales, la orientación e ideología de izquierda, la economía estancada y el enfrentamiento con el Congreso, entre otros asuntos. En cuanto a la política internacional, Oppenheimer mencionó que Petro ha sido criticado por legitimar a Nicolás Maduro y restablecer los lazos diplomáticos con Venezuela. Petro restableció lazos diplomáticos con Venezuela, visitó a Maduro en la capital venezolana sin reunirse con ningún líder de la oposición venezolana y ha sostenido al menos cuatro encuentros sonrientes con el gobernante venezolano. Algunos legisladores estadounidenses han tratado de aparecer en los titulares con terribles advertencias de que Petro está convirtiendo a Colombia en una dictadura de izquierda al estilo venezolano. El 27 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia sobre el próximo primer aniversario de Petro en el cargo titulado, el descenso de Colombia al socialismo, señaló Oppenheimer. A pesar de las alertas sobre el rumbo del país con la presidencia de Petro, el exmandatario Iván Duque le expresó al periodista argentino que considera que Colombia todavía está lejos de caer en una dictadura, por lo que el también escritor destacó que las instituciones siguen siendo fuertes y que Petro enfrenta un sistema de justicia independiente y una prensa vibrante. En términos económicos, el periodista no dio muchos detalles personales, pero destacó que en una entrevista con el ministro Luis Fernando Velasco se destacó la moneda que se había revaluado más de un 20% en los últimos meses, más que la de cualquier otro país. La columna de Andrés Oppenheimer critica fuertemente el primer año del gobierno de Gustavo Petro, resaltando escándalos políticos, debilidades en su liderazgo y desafíos en términos de gobernabilidad y relaciones internacionales. A pesar de esto, la fortaleza de las instituciones en Colombia parece limitar la posibilidad de que el país encamine hacia una dictadura. El periodista finalizó su columna con el siguiente comentario. Los partidos de izquierda de Colombia ya habían demostrado a Bogotá y otros gobiernos municipales que son mucho más efectivos como grupos de oposición que para gobernar. La administración Petro ha demostrado que no es una excepción a la regla. La administración Petro ha demostrado que no es una excepción a la regla.